A falta de conocer datos concretos del fin de semana, el COVID-19 deja una ligera tregua con un descenso de los contagios en la mayoría de las comunidades y sobre todo con una caída de los fallecidos por coronavirus a nivel general. Las comunidades autónomas notificaron mayoritariamente una disminución de los positivos, si bien algunos territorios sí registraron un incremento. El Colegio Cristóbal Valera de la Capital ha confirmado a Visión 6 que una de sus clases de alumnos de cuarto de primaria se encuentra aislada a la espera de resultados tras el positivo de un escolar. En cuanto a nuestra provincia, todos los alumnos de una clase de infantil del Colegio Cristo del Valle de Fuentealbilla se encuentran aislados tras detectarse un caso positivo en un niño de cuatro años. Es el primer caso de COVID-19 confirmado en un alumno en la provincia de Albacete desde la vuelta al cole. Y buenas noticias sobre los casos COVID en la localidad de Aina. Las últimas pruebas PCR realizadas han sido negativas y en breve todos los afectados serán dados de alta tras este brote. En la capital, este bar cerraba también unos días tras dar positivo por COVID uno de sus trabajadores. Según informa el SESCAM, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha distribuido esta semana una nueva remesa con más de 461.000 artículos de protección para los profesionales sanitarios.